El equipamiento de la Escuela María Altagracia Paula en el sector Villaverde inició ayer y los detalles fueron dados por la directora del Distrito Educativo 0705, Mariel Santos. El día de ayer le pregunté a Isolina que cuáles necesidades de mobiliario tenía el Centro Educativo, además de toda esta área nueva que próximamente le vamos a entregar también. Ella nos decía la cantidad de butacas que le hacían falta, escritorio, y también que nos decía que le hacían falta a las mesas del comedor. Hoy le estamos entregando 36 mesas al comedor que vienen equipadas con un diseño especial con sus sillas. Le estamos entregando 450 butacas numeradas, cada una de acuerdo a los niveles y también le estamos entregando todas las áreas de inicial. Estamos equipando ya desde hoy, hay 5 camiones que han venido a entregar esto desde el Ministerio de Educación y como una respuesta rápida que se le hizo en el día de ayer al Departamento de Servicios Generales. Y nosotros estamos muy contentos de que las respuestas de este departamento y todas las autoridades del Miner son oportunas, porque esto nos permite no solamente una gestión mía, sino que también es una gestión de todos nosotros en conjunto, de toda esta labor. NTN y Dalmis Arias.